¡Hermanito! ¡Qué falta, hermanito! ¡Mira, hermanito! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¡Pero qué es eso! ¡Hermanito, mira qué edificio más grande! ¡Puede una farmacia! Oye, hermanito, y hay unos burros. ¿Cómo que una farmacia, hermanito? ¿Qué te vamos a comprar medicamentos? ¡Un hospital! ¡Ah, un hospital! Pero, hermanito, ¿un hospital tú crees que es así de grande? Yo nunca he visto uno tan grande como este, ¿eh? Tiene dos ojos, tiene dos ojos. ¡Ah, pues, hermanito! A lo mejor tenemos que ir a curarte, porque eres demasiado sexy. Y demasiado guapo. Claro, porque es que este culo nadie lo obtiene, ¿eh? ¡Hermanito, hermanito! ¡No le enseñes el culo al burro que se enamora de ti! Oye, ¿y esta casa qué es? ¡Madre mía! ¡Parece del terror, eh! ¡Da miedo! ¡Da miedo! ¡Hermanito, no! ¡Entre, espérate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hola! ¡Ay, una bruja! ¡Ah! ¡Ah, que la vesucona! ¡Ah, vieja! ¿Pero qué haces aquí? ¿En esta casa tan tenebrosa, llena de tela de araña? ¡Echa, a ver! ¡Me he quedado en quiebra! ¡Es una casa sin dinero! ¡Ah, que te has quedado sin dinero y has tenido que montar...! ¡Ay! ¡No, espérate! ¡Que el cerdito se ha quedado atrapado en las telas de araña de la vieja vesucona! ¡Vesucona! Podrías limpiar esto un poquito, ¿eh? ¡Que estás muy sucio! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Es que las espadas que tengo para cortar las telas de araña son muy débiles! ¡Ah, que son muy débiles, ¿no? Oye, ¿y estos burros son tuyos por casualidad? Pues no, son salvajes. ¡Ah, que son burros salvajes! ¡Ah, bueno! ¡Pues oye, vesucona! Nosotros veníamos y acabamos de ver... Estos rascacieros no sé si es un hospital o qué es. ¿Tú sabes lo que es, vesucona? Pues la verdad... Bueno, espera, sí, sí, sí sé lo que es. Es un hotel de verano. ¡Ah, es un hotel de verano! ¡Oh, hermanito! ¿Pero dónde está? ¡Ay, Dios mío, qué sé yo ya, eh! ¿Qué sé yo el hermanito? ¡Uy, hola, buena! ¡Hola! Bienvenido a la ciudad del Hotel del Paraíso. ¡Ah, que es un hotel! Vale, vale, sí. Oye, una cosa, ¿y tú qué eres? ¿El guía turístico? Claro, yo os puedo enseñar el hotel, si queréis. ¡Ah, sí! El guía turístico puede quedar a vivir, siempre y cuando para mí. ¡Ah, vale! Hermanito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es un hotel? ¡He visto un médico! ¡He visto un médico! ¡Mira, vení! ¡Este, este, este! ¡Rata! ¡Mira! ¡Hola, buenas! ¡Muye, Rata! ¡Uy, te has llamado Rata, eh! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Muye, Rata! Sí, bueno, es que parece una rata, pero nada. ¿Qué crees? Hermanito, no te enfades, porque es verdad. ¡Para cómo lo sabes! ¿A ti qué te pasa? Hermanito, ten cuidado con el vecino que se espada. Creo que te puede matar de dos golpes, ¿eh? ¿Eh? Espérate, hermanito, espérate, hermanito. Sí, sí. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Dónde estás? Me quedas contra la armadura, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, que lo van a matar! ¡Ay, qué desgracia! ¡No, no, no! ¡Decirle al niño a Rata te pare, eh! ¡Parádo, parado! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Que es un niño, que es un niño! ¡Párate, párate! ¡Ya está, ya está! ¡Le decimos que pare, le decimos que pare! ¡Es que es un niño! ¡Es un niño! ¡Oye, os hormiguero! ¡Dame la armadura y todo lo que ha cogido! ¡La espada y todo! ¿Y cuántos años tiene, eh? Porque este sí sabe robar, ¿eh? Tiene tres años. Sí, tiene tres años, pero es como los monos indios. Escúchame, escúchame. Oye, ya sabe robar, o sea, ¿quién te enseñó? Es que es como los monos indios. Los monos indios, pues ya saben robar desde muy pequeños. Y son unos monos muy pequeños, pues que raptan a estas personas. Se llevan a las personas, ¿eh? Porque son muy rápidos. Y mira, es como él. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Este médico hay que llevarlo a la farmacia, ¿eh? O sea, para que... ¡Pero que yo no soy médico! Esto es un hotel. Que no es médico, que es un hotel. Pero en algún hotel hay farmacia, ¿no? No, no, no. En ningún hotel hay hospital, ¿eh? Eso no existió nunca. Oye, o sea, el miguero le va a pedir perdón al pobre zorrito. Que a mí me cae bien. ¿Cómo te llamas, por cierto? Hola. Yo me llamo Fran Güey. Ah, Fran. Pues encantado de conocerte. Lo siento si no nos hemos presentado... Lo siento si no nos hemos presentado de la mejor manera. Pero es que mi hermanito es un poco revoltoso. Hermanito, ¿le va a pedir perdón y un abrazo? Perdón, Fran Güey. Oye, ovejita. ¿El qué? ¿Qué pasa? Que cuando él nos va a enseñar las habitaciones. Ah, pues no sé. Pregúntaselo al guía turístico. Que es el que nos tiene que enseñar las habitaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Lo enseño. Ah, oye. Vení, vení. Vamos al otro que es el que está en todas las habitaciones. Vale, te seguimos. Oye, pues... Oye, zorrito... Zorrito Fran. Eh, tú... ¿Tú eres el recepcionista o el que nos va a decir los precios? Sí. Es malito. A ver, es lejos de decir los precios, pero yo soy el recepcionista. Ah, vale. Pues muchas gracias por tu servicio, ¿eh? Me encargo de hacer que ustedes la pasen bien. Si te tenemos que llamar para que te lleves al oso hormiguero, te llamamos, ¿vale? No, 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 no. Eso, eso. Venga. Pues muchas gracias, ¿eh? Vale, yo llevo la primera sala donde se alquilan las habitaciones. Ah, perfecto. Y ahí tenemos los puestos para guardar todo. Oye, ¿y tú cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas tú? Yo le llamo Jorge. Ah, Jorge, pues encantado, ¿eh? Oye, pero ¿nos va a hacer buenos precios? ¿Nos va a hacer precios baratos? Sí, sí, sí. Ah, vale. Depende, si os vaya que da mucho tiempo, baja un poquillo el precio. Ah, vale. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar, hermanitos hormigueros? ¿Nos quedamos el verano entero, las vacaciones? No, porque yo me quedo ahí a un sitio donde hay piscina, porque yo me quedo... Ah, claro. ¿Y aquí no hay piscina en este gran hotel? Eh... No, la tenemos que construir. Pero ¿y cómo no va a haber piscina en este hotel? No puede ser. No puede ser el video que más me gusta en la piscina. ¡Tu canal, tu canal! ¡Ah, es verdad! ¡Uy, que he salido yo, que he salido yo! ¡Light, le doy like! Ay, le he dado el like tan fuerte que me he cargado la pantalla. ¡Tenle nueva, hermanito, tenle nueva! ¡Ah, la que bien! Bueno, ya está. Oye, pues esta sala, ¿cuánto cuesta? Esta cuesta 12 diamantes. ¿12 diamantes? ¿Pero cuánto tiempo? ¿12? Yo tengo. Eh, todo el verano, ¿no? ¿Habéis dicho? Sí, todo el verano. Bueno, a ver, las vacaciones. Ah, 12 diamantes como 12 meses. Es una oferta, 12 diamantes. 12 diamantes. Bueno, yo no tengo 12 diamantes, hermanito. ¿Tú tienes? ¿Ya sí? ¿Y cómo lo has conseguido? No, porque vos sos un ladrón. ¡Ah! Madre mía, vaya ladrón. Oye, Besucona, ¿qué estás haciendo? Pues nada, mira los cofres. Pero no, que te pregunto qué estás haciendo... ¿Qué estás haciendo aquí con nosotros? Digo, si tú eres la vieja del mercado. Pues para ver el hotel, a ver si algún día ahorro y compro una habitación. Ah, cuando tengas 150 años, ¿no? Y ya hayas ahorrado, ¿no? Vale, pues esperemos que estés viva. Bueno, no, mejor dicho, esperemos que no. Bueno, no, iré a la mina. ¿A la mina? A por diamante vas a ir ahora. Pero yo no creo que en la mina vayas a sobrevivir mucho, Besucona. Porque esos brazos los veo yo un poco desgastados, ¿eh, Besucona? De tanto tiempo... De tanto comida... Pero yo tengo mucha fuerza. Ah, que tú tienes mucha fuerza. Bueno, bueno, pues Besucona, vete ya a tu mercado. Que tienes que cuidar a nuestro cerdito que está allí. Que se ha quedado allí. Así que lo tienes que cuidar. Pero cuidado, no rompa los cristales. Venga, tírate, tírate. ¡Ahí, Besucona, corre! Vale, no, pero hemos roto los cristales. Pero después se arregla, mira, mira. Se arregla, se arregla. Ya está, arreglado. Le hemos dado un toque más moderno. Bueno, pues... No, eso es para el aire. Bueno, pues este es 12 diamantes. Vale, pero esta es la más barata. ¿O hay alguna más barata? Es que nosotros no tenemos mucho dinero. Sí, sí, esta es la más barata. ¿Qué es la más barata? Esta es la más barata. Ala, pero es que son mucho dinero, ¿eh? Es que nosotros no tenemos tanto. Y bueno, mírate esta. Ah, pues esta es la misma, ¿no? Parece igual, ¿no? Sí, bueno, pero... Tiene más PC. Ah, que... Los ordenadores son diferentes. Son mucho más buenos. Y como hay mejores vistas... Pero es que nosotros, ¿para qué te queremos tantos ordenadores? Si nosotros solo somos dos personas. La de abajo son PCs y estas son más... Oye, y por... Bueno, yo creo que... Entonces esta vale 20 diamantes, ¿no? ¿O cuánto vale? Sí, por ahí 25, más o menos. Ah, vale. Bueno, pues nosotros, los hormigueros y yo, como no tenemos tanto dinero... Vamos a tener que trabajar una temporada y vendremos otro día, ¿vale? Así que apuntaremos los precios... ¿O por qué me tiras diamantes? Y porque me cayeron bien, güey. Ah, pero... Bueno, vale. Pero gratis. ¿Me los das? Gracias, Frank, güey. Pero... Y te cobro... Y te cobro una noche gratis, güey. ¿Una noche gratis? Porque son buenos. Oye, pero hay que cosa más rara, ¿no? Si sois un hotel, se supone que no podrías dejarnos los gratis, ¿no? Porque tenés que ganar dinero. Güey, pero me caíste bien. Y además, como sos un... Un youtuber... Ah, hermanito, los contactos, que no lo van a dejar gratis porque somos youtubers, hermanito. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Bueno, losito. Bueno, losito, hormiguero. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues nosotros vamos ahí. Nosotros nos vamos ahí a dar una vuelta, ¿vale? Y después vendremos, ¿vale? Así que después hablamos. Chao, hermanito, vámonos rápido. Que vamos a hablar con la besucona. Pero espérate que esto es muy grande, ¿eh? Voy a ministrar. Vale, pues nos vamos por aquí. Chao. Hermanito, vamos, vamos abajo, que esto es muy grande. ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! Sí, es verdad, no hay ni cama ni nada. Y no hay piscina. A mí no me ha gustado, ¿eh? No, no. ¡Uy, hermanito, mira una vaca chiquitita! ¡Puede ser tu amigo! ¡Mi amiga! ¡No, mi novia! ¡No! ¡Ya está! ¡No, hermanito, cómo va a ser tu novia! No me la dobes, ¿eh? No, 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 tranquilo que... ¿Eh? Que ya me la dobes esta una dosa. Pero no, no, no. Tú me robaste la ovejita rosa, que era mía, ¿eh? Bueno, oye. ¿Y esta casa de por aquí de esmeralda? ¡Uy, besucona! ¿Qué haces allí? ¿De dónde vienes? He vuelto de la mina. ¡Ah, que he vuelto de la mina! Oye, besucona, por casualidad. ¿Tú sabes algo de esa casa de ahí? Es que nos ha gustado bastante de esmeralda. Ah, sí. Esa casa yo la tengo en venta. ¡Ah, que la tiene en venta! ¡Ah, y nos la puede enseñar, por favor, besucona! ¡Eso, eso! ¡Es cama elástica, bonito! ¡Es verdad! ¡Hay cama elástica! ¡Qué guay! Nos podemos tirar desde ahí arriba. ¿Qué pasa, besucona? Que yo lo decoro muy bien, ¿no? ¿A que sí? Ah, pues no está mal. Está guay, está guay. Hermanito, que está más chulo que las casas del hotel. Sí. Oye. Porque esta casa de al menos tiene cama, tiene esmeralda, tiene cosas para de él. Sí, está muy bien, está muy bien. Pues oye, hermanito, pues nos podemos quedar aquí a dormir. Lo único, lo que pasa es una cosa. Que esto nos va a costar dinero. Y la otra es gratis. A ver, espérate. Vamos a hablar con el... Con el hermanito, mira para atrás. Mira, mira para atrás. ¡Uy, hola, Fran! Hola. ¿Qué hacen aquí? Estaba recolectando alimento, miren lo que encontré. Ah, pero ¿y por qué estáis matando a cerditos, pobrecitos? No, nos da pena. Es que me encontré uno ahí con una montura y justo... ¡No, no, no, no! ¿Qué era mío? ¿Qué era mi cerdito? ¡No! 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 ¡Ven para acá! Perdón, perdón, perdón. Chicos, ¿qué ha pasado? Puedo pararle, puedo pararle, puedo pararle. ¡Que ha matado! ¡Que ha matado a mi cerdo, el que tenía la montura! ¿Pero cómo se te dio las puertas? ¿Qué era ese? Es que yo no fui... ¿Lo ha abierto? No puede ser. ¿Cómo has podido matar a mi cerdo? ¡No, te matito! ¡No! Es que pensé que era el de la vieja, porque la vieja hace mucho que no me paga. ¡Te vamos a llevar a la policía, por malo! Vamos a llevarlo... Te voy a denunciar, ¿eh? Te voy a denunciar. Sí, sí, vamos a denunciarlo. Y te van a quitar el hotel, te van a quitar el hotel. Me da igual, no me expliquen nada. Me da igual. Dame la montura, aunque sea, dámela. Toma, toma, dale, dale. Toma, un móvil. Venga, un móvil. De lo antiguo. Ahí, perfecto. De lo antiguo, pero si esto es una vela. Con esto es lo único que puedo invocar... ¡Callaros, callaros! Con lo único que puedo hacer con esto es invocar a un demonio. Bueno... ¿Qué quieres? ¿Que invoque a tu familia, besucona? Y que venga aquí alguien. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vosotros tenéis poco dinero, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Pues mira, he hecho una fotocopia con la portada del hotel. Porque con lo del COVID se nos ha ido mucha gente del hotel y necesitamos promoción para que venga mucha gente. Y he hecho una fotocopia por si lo podéis ir pegando por las casas. Sí, claro. Encima me matas al cerdo. Encima me matas al cerdo. Venga, ahí. Muerto. Policía nacional. Mata al cerdo. Y encima me dice que le haga promoción del sitio. De verdad, ¿eh? ¡Ah, mira! Pero este no es Porky. Oye. Oye, dame la montura. Dame la montura. Que creo que es él, ¿eh? Que lo reconozco. Dame la montura. Ten, 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 ten. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Acá, la montura. Sí, perfecto. A ver, creo que es Porky. ¡Manito, te da un besito! ¡Es él, es él! ¡Besucona! ¡Vete! ¡Besucona! Que no lo has cuidado mal. ¡Vamos, vamos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Manito, a la casa! ¡Vámonos a la casa! Antes de que maten a este cerdo. ¡Rápido, entramos, entramos! ¡Vale, bien! ¡No hemos pagado! ¿Cómo que no hemos pagado? ¡Besucona, entra, entra! Deja entrar a la besucona. ¡Besucona, entra! ¡Entra! ¡Uf, menos mal! Que no, que... Menos mal que hemos venido corriendo porque los vecinos son muy malos, que han matado... Bueno, no sé si este es Porky, de verdad. ¿Tú qué crees, hermanito? ¿Es Porky o no? Pues no sé, pero... Yo creo que sí, porque... Porque a mí me ha dado un beso y tiene la... ¡Que te calles! A mí me ha dado un beso y tiene la oreja más grande que la otra. Sí, yo creo que también... ¡Eh, pero ¿dónde va? Bueno, déjalo, que a lo mejor quiere dar un paseo. Bueno, dime, besucona. A mí me han dado esto, ¿eh? ¿Qué? A mí me han dado esta carne. Sería de otro cerdo, seguramente. ¡Del que mató, hermanito! Sí, del que mató. Bueno, besucona, ¿qué nos va a cobrar entonces por esta casa? A ver, pues por esta casa, como es elmeralda, pues te compro... Mira, cinco esmeraldas. Mira, ya está, dos, cuatro y... Cinco esmeraldas. Oye, besucona, ¿y tienes dinamita? Porque a su realidad os puedes conseguir dinamita. Si consigues dinamita te podemos dar mucho diamante. Es que los cuadros están deshabilitados. No, pues tienes que conseguirlo sí o sí, dinamita y reston. Hermanito, hermanito. ¿Eh, besucona? Mira, creo que ahora, ¿vale? Puedes conseguir los dinamitas y la reston. Porque, a ver, aunque eres pobre, sí es verdad que ahora vives en un mercado. Pero a lo mejor puedes hablar con una amiga tuya, que sea mercadera también o algo, ¿no? Bueno, me podría ir... ¡A tu es novio! Venga, prueba ahora. A ver si puedes conseguir las cosas. Venga, inténtalo, besucona. Intenta a ver si puedes ir por dinamita. ¿Qué pasa, hermanito? Tengo una super idea. Yo ya le he pagado las cinco esmeraldas. Tengo una super idea, hermanito Sermiguero. Vamos con la dinamita que vamos a conseguir, ¿vale? Vamos a explotar todo el hotel. ¿Qué te parece? Pero yo me quiero llevar un PC, hermanito, porque yo quiero jugar con... ¿Un ordenador? Bueno, la besucona ahora mismo sí tiene los superpoderes, ¿eh? Lo único que nos ha mentido. Lo digo porque la besucona cuando tiene los ojos de ese color es porque tiene los superpoderes habilitados. Y entonces vamos... Y cuando está maquillada. Exacto, y cuando está maquillada y tiene el sombrero ese que parece que es un huevo. Así que vamos a hablar... Esos cacas de pájaro. Ya, sí. Así que vamos a decirle que seguro que tiene ya la dinamita. ¡Besucona! ¿Qué? Danos ya la dinamita, ¿no? Que no la has encontrado. ¿Cómo que no la has encontrado? Que te lo he dicho, que están deshabilitados mis poderes. Que sí, tú sabes que cuando tú estás maquillada... Te sentí muy difícil. Ah, que has sentido algo, ¿no? Besucona, que no estás mintiendo, ¿no? Sí, sí, espera. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí puedo. Bueno, vamos a tu mercado, hermanito. Vamos al mercado, a ver si tienes algo en los cofres. Venga, vamos a mirar, vamos a mirar. Yo sí, sí tienes, hermanito. Ahora, hermanito, pero que tienes... Pero, ¿vas a conseguir la dinamita ya, o qué? Que sí, que sí. A ver. ¡Hermanito, mi pijama! ¡Pero, hermanito, qué pijama más feo! ¡Que es de color caca! ¡Oye, que no te quede! ¡Es de mi color! ¡Es que me quedan quiebras! Que es de color caca, no, que no nos gusta. ¡Ah, conseguí la dinamita! ¡Ah, Besucona! Ya te he dicho yo que tú puedes conseguir lo que quieras. Eso sí, las restos. Las restos, ¿no? Toma, hermanito, toma. Ah, vale, vale, perfecto. Pues, ¿sabes lo que vamos a hacer, Besucona, con esta dinamita, no? ¿El que explotar el hotel? ¡Vamos a explotar el hotel! ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Hermanito, dame dinamita! Toma, 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 toma. Toma dinamita, hermanito. ¡Ahí! ¡He presurado! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, vamos a entrar con mucho cuidado por aquí, ¿vale? Para que no nos vean. Vale, vamos a rellenar dinamita por aquí arriba. Pero no la explotéis todavía, que tenemos que poner dinamita por aquí. A ver... ¡Oye, Besucona, Besucona! Consíguenos también un mechero, que esto es de lana. Y lo podemos quemar. Rápido, un mechero. ¡Rápido, rápido, Besucona, que esto es de lana! Y si lo explotamos, se puede romper solo una parte, pero si lo quemamos, se quema todo. Sería una muy buena idea. Venga, Besucona, consíguenos un mechero. Rápido, rápido. ¡Oye, es que están ahí los vecinos! Vale, no nos han visto, menos mal. Rápido, rápido. ¡Besucona, rápido! ¡Que nos lo coben! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Vale, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto, vale. Lo quemamos, lo quemamos. Vale, bien. Bien, bien, bien. ¡Vale, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Vale, vamos a quemarlo todo. No, no, no. Lo quemamos, lo quemamos. Hay que quemarlo, por eso he dicho. ¡Rápido, rápido! ¡Hay que quemarlo todo! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Es de lana! Vale, lo quemamos por aquí. Vale, bien, vamos a entrar por aquí también. ¡Vale! ¡Entramos por aquí! ¡El otro de pincho también, hermanito! ¡El otro de pincho también! ¡Ah, ya, ya se me ha acabado el mechero! ¡Vale! ¡Eso pasa por matar a los cerdos! ¡Y por matar a los animales! ¡Mira, se está quemando el hotel! ¡Venga, hermanito! ¡Rápido, rápido! ¡No me falta mucho! ¡Venga, vámonos, no da igual! ¡Se está quemando poco a poco! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Que nos queden! ¡Suscríbete al canal!